Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a ver cómo entrar a las opciones avanzadas en el router de Movistar marca ASCAY, el modelo RTF3505BW. Para hacerlo vamos a tener que entrar a un navegador. Esto lo podemos hacer desde un smartphone o desde un computador. En la barra de direcciones del navegador vamos a escribir el 192.168.1.1 y para poder entrar a las opciones avanzadas hay que poner dos puntos. Y el puerto 8.000. Entonces le damos enter y como ven nos pide el nombre de usuario y contraseña. Las opciones básicas solamente nos pide la contraseña la cual está en la parte de abajo en la etiqueta del router. Y para las opciones avanzadas no está la contraseña. Entonces es la que yo les voy a dejar en la descripción del video. El usuario es support con la S mayúscula y la contraseña es H mayúscula GU minúscula mayúscula AK minúscula RTF3505. Se la voy a dejar ahí para que la vean. De todas maneras también va a estar en la descripción del video. Y le ponen enter. Y como ven acá ya nos entra al menú a un menú más completo del router. En el cual podemos hacer. Tenemos la opción de cambiar otras configuraciones. Como también podemos activar más redes de invitados. Acá se ve que podemos poner hasta cuatro redes de invitados. Y bueno acá le ponemos el nombre y todo. La opción es después que la marcamos acá. La activamos. Le damos aquí en API. O SAVE. Ahí se va a activar la red Wi-Fi nueva. Si vemos acá. Eso es VLAN 0. O WL0. Ahora WL1 es el Wi-Fi de 5 GHz. En el cual podemos hacer lo mismo. También cambiar el nombre. Y activar si es que necesitamos más redes. Tienen múltiples redes Wi-Fi. Podemos crear hasta cuatro redes Wi-Fi. Lo otro es el cambio de contraseña. Acá en Security. Podemos cambiar lo que es la contraseña. Para cambiarlo acá va a ser del 5 GHz. Y si nos movemos acá. Podemos seleccionar la red Wi-Fi 2.4 GHz. Y cambiar su nombre. O sea, perdón. Su clave igual. Lo otro que se recomienda igual en estos routers. Es deshabilitar el WPS. Acá está habilitado. En Apple WPS. Entonces aquí le ponemos deshabilitar. Disable. Le ponemos disable y lo aplicamos. Eso es para que no puedan obtener la clave de acceso al Wi-Fi. Ya que esta opción es una vulnerabilidad que tiene este router. Y si alguien lo quisiera atacar a través de WPS. Va a poder obtener su código PIM. Y así se va a poder conectar a su red Wi-Fi. Así que la mejor opción es desactivarlo. Y bueno, tenemos opciones avanzadas acá del Wi-Fi. Cómo podemos cambiar el canal. Ponerlo fijo. El canal que queramos. Si sabemos que... Que en nuestro sector la red de 5 GHz está saturada en el canal 36. Podemos seleccionar otro canal. Y así sucesivamente. Si es que alguno de estos canales está saturado. Podemos cambiarlo por uno que tenga menos... Menos red de Wi-Fi con el mismo canal. Así se evita la interferencia. Para poder ver los canales de la red de Wi-Fi que tenemos alrededor. Tenemos una aplicación. Que se llama Wifi Man. Que es de Ubiquiti. Ya esta aplicación. Uno hace un escaneo de la red de Wi-Fi. Y les muestra lo que es el nombre. Y el canal. Y el ancho de canal. En el cual están transmitiendo. Entonces con esa información. Ustedes pueden cambiar el canal de su red Wi-Fi. Bueno, eso es por la parte de Wi-Fi. Y aquí tienen más opciones. Ya que... Bueno, si a alguien le interesa. Las puede cambiar. Si necesita cambiarlas. Vamos a hacer diagnóstico del router. Hacer un pin. Un tracer route. Como también podemos actualizar el firmware. Si es que tienen algún firmware. Más nuevo. O quisieran. Bajar el firmware. Hacer un downgrade. Pueden hacerlo desde acá. O si desean restablecer. A su ajuste de fábrica al router. También lo pueden hacer desde acá. Si es que no le llegase a funcionar el botón. Ya que tiene el botón. También en la parte trasera del router. Más accesible. Y... Acá en control de acceso. Podemos cambiar la clave. Aunque... No. En realidad no se puede cambiar la clave de acceso. Tiene la opción acá. Para poder cambiarla. Pero cuando uno quiere cambiarla. No se puede. Así que siempre va a tener que ser la misma clave de acceso. A lo que es la... Lo ajuste avanzados. Aquí podemos permitir. El ingreso. Por ejemplo. Si es que queremos meternos a este router de... De la parte de BAM. Podemos activarlo acá. O sea. Eso quiere decir de... De la parte exterior. Aunque... Eso lo hacen los técnicos de... Se habilita esto para hacerle... Para configurar los técnicos de Movistar. Para meterse al router. Y... Bueno. Reboot. Configuraciones avanzadas. Acá. Si quieren calidad de servicio. Control parental. La NAT. LAN. Tiene varias opciones. No más que nada. Esto es para... Para gente más avanzada. Que busca... Hacer un cambio específico en el router. Ahí les dejo las credenciales. Espero que les sirva. Y nada. Hasta ahí sería este video amigos. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Dejen su manito arriba. Compartan en sus redes sociales. Y será hasta la próxima. Que estén muy bien. 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 Hay que ver.